Vehículos eléctricos y reducción de los límites de velocidad. Estas son las medidas estrella en el Plan de Ahorro Energético 2008-2011, presentado esa mañana por el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Las 31 nuevas medidas que han actualizado el plan costarán al Gobierno 245 millones en estos cuatro años. Concretamente, el Ejecutivo quiere que en 2014 haya un millón de coches eléctricos, que en tres meses se reduzcan los límites de velocidad en la entrada de las ciudades y que la temperatura en los edificios públicos se mantenga entre 21 y 26 grados. Además, se regalarán mediante vales en la factura de la luz dos bombillas de bajo consumo a cada hogar para facilitar ese ahorro.